¡Toc, toc! ¡Adelante, adelante! Ya estoy aquí otra vez Bueno, me tengo todo, ¿eh? Tengo el abanico Por si me dan los calores Que estoy en una edad difícil Y tengo todo He apagado el móvil Para que no entren llamadas Bueno Creo que he hecho de todo, ¿eh? Bueno, ya está Hoy os traigo Cinco patitos Lo atrapamos Lo enganchamos A ver si suena ¡Cuento! ¡Cuento! Lo tengo ¡Cuento! Había una vez Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Patitos Patitos Cinco patitos Tiene la pata Cinco patitos Bajo la lata Cinco A ver qué pasa con los cinco ¡Oh ¡Oh, oh, 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 oh! El más fuerte Éste se fue con don gato ¡Aum! Ya no quedan más que cuatro A ver, ¿qué pasa con los cuatro? El más pequeño. Este fue a pescar un pez. Ya no quedan más que tres. A ver, ¿qué pasa con los tres? ¡Oh, my God! Este, este vio al lobo feroz. Ya no quedan más que dos. A ver, ¿qué pasa con los dos? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Qué mala pinta tiene esto! Este, este fue a llamar al búho. ¡Ah! Ya no queda más que uno. ¡No! ¿Ya solo queda uno? Bueno, por lo menos solo queda uno. Por lo menos queda uno, ¿eh? Podría lo que... A ver, ¿qué pasa con el uno? ¿Queréis ver lo que pasa con el uno? Yo no sé si... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale. Voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Que es lector! ¡Que está con un cuento que le encanta! ¡Y no se entera de nada! ¡Ah! ¡Este! ¡Este! ¡Este descubrió un caimán! ¡Aaah! ¡Ya no queda ni uno más! ¿No queda ni uno más? ¡Sí! ¡Sí queda! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Quién queda?! ¡Eso es! ¡Mamá pata! ¡Mamá pata! ¡Mamá pata! ¡Mamá pata se asustó! ¡Aaah! ¡Enfadada les llamó! ¡Mmmmm! ¡Una mamá pata enfadada cuando se han llevado sus patitos! ¡Cuidado por ella, eh! que se pone como una bestia se pone así cua, 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 cua cua, cua, cua cua, cua, cua cua, cua, cua cua esto se me da muy bien, ¿eh? soy mamá pata el mundo entero tembló atención a todos recuperó ¡ah! acaba bien, ¿eh? cinco patitos tiene la pata cinco patitos bajo la lata cinco tiene cinco crían les da besos noche y día como estos y mucha atención ¿eh? mucha atención que sepáis por si no os habéis dado cuenta que Ceci Moreno que es la Cecilia Moreno que es la que ha hecho es que yo la llamo Ceci porque claro hay confianza la quiero mucho Cecilia Moreno que es la que ha hecho las ilustraciones de este libro hizo la pata inspirándose en mí ¿eh? no sé si os habéis dado cuenta yo no me había dado cuenta yo no me había dado cuenta me lo dijo ella después ya cuando estaba cantando el libro cosas que pasan irá bien porque cada pato tiene una personalidad distinta Cecilia lo ha hecho genial ¿a que sí? y yo no lo he cantado mal ¿a que no? ilustrado por Cecilia Moreno y publicado en la editorial Howard en su colección Miau B. Carton a cantar papás y mamás a cantar abuelos y abuelas a contar peques me voy que voy yo ahora también a contar que tengo una cita en una biblioteca y me están esperando y tengo tanto 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 todavía tengo que cargar todo y es que una no tiene tiempo para nada me encantaría seguir cantando pero no es posible que no Margarita